Hola amigos, sean bienvenidos acá a un video más. Pues gracias a Dios seguimos aquí con las bendiciones, ¿verdad? Hacia la familia de Doña Estela y Don Matilde. Una familia que inesperadamente pues la dimos a conocer. Así que solo Dios sabe los propósitos y la necesidad de cada familia, ¿verdad? Y ahora pues las personas lo están apoyando y la verdad que son personas que lo necesitan. Que lo merecen. Y lo merecen como han dicho en los comentarios, son personas muy agradecidas, humildes, ¿verdad? Trabajadoras y con ganas de superarse, ¿verdad? Pero muchas veces pues no se encuentran trabajo para poder ellos salir adelante, ¿verdad? Pero en este caso, gracias ahí sí que a todas las personas que se han hecho presentes. No solo pues con ayuda, sino que también con ver nuestros videos. También pues Mr. Charlie apoya a otras familias. Y acá pues gracias a Rosy de Nueva York. Pues ella ha enviado esta gran bendición. Y es para la familia de Doña Estela y Ana. La familia completa. La familia completa. Así que se ve a Ana. Que les hiciera entrega de lo que ahorita... Pásese allá con su hija. Le vamos a enseñar a favor. Aquí viene un dañante. ¿Cómo estás ahí? A ver ahí. Ajá. Ahí está. No se preocupe. Es que el piso, hombre. Sí, hombre. El piso. Tierra. Es de una cuña. Bueno, acá le traemos cereal de lo que es de Choco Crispy, de hojuelas de maíz y de arif. Para los niños de la casa, porque si hay niños, va a ver. Acá también hay una caja de cereal de hojuelas de Home Black. Acá está. ¿Qué lo tengo? Ah, yo para el culo. También le traemos dos paquetes de sopa. Cada uno pues trae doce. Trae uno y dos. Mire, Ana, qué bendición, ¿verdad? Sí. Hoy sí una gran ayuda, ¿verdad? Sí, sí, para mí. Bueno, entonces acá también le traemos aceite. Acá hay uno y dos. Ya que son para ambas. Acá hay una libra de consomé. También le traemos fideos. Acá hay una libra. Y dos libras de fideos. ¿Cómo las prepara, doña Estela? ¿Cómo prepara su fideos? Con tomate. Tomate así lo costa. Estela va a ser igual como el espagueti. O frito. Ajá. Como el espagueti. Sí. Como este. Ajá. Sí. Sí. Bueno. Acá también le traemos dos libras de espagueti, ¿eh? O ya no solo va a haber frijol, sino que va a haber espagueti también, ¿eh? Sí. Que puedan ahí echar su desayuno en familia. Bueno, y también acá le traemos lo que es leche en polvo, pues ya que ellos no cuentan con retri, ¿verdad? Y les pueda durar. Sí, sí. Sí, sí. ¿Sabe preparar de esta, verdad? Sí. Acá le traemos las salsas naturas. Acá hay dos. Ah, esas son de la chula. Sí, son de la chula. Sí, son de la chula. Cuatro. Sí, porque estas valen menos. Y cinco. Gracias, Carmen. La chula. Chula. ¿Qué manda le hubieras dicho? ¿Qué manda, Carmen? Acá hay uno. Ay, me chula. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho libras de azúcar, ¿me? Hoy sí les va a abundar la despensa, doña Ana. Ana, ya es su segunda despensa que le manda, ¿me? Sí. Bueno, acá le traemos un bote de café para la familia. También le traemos lo que es arroz, ¿vale? Que ahí le enseñamos a Ana cómo preparar el arroz, ¿verdad? Sí. Acá hay uno. O cuando le traen verduras. Sí, también. Y hacen con verduras. Tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho libras de arroz. Ya que a ellos les gusta y acá pues nosotros lo que comemos es el frijolito recién cocido con arroz. Qué rico, ¿verdad? De primer hervor. Sí, sale bien. Tiene su saborcito. Ajá, cuando es de primer hervor. De primer hervor. Olla de barro saldría más rico, ¿no? ¿En qué lo hacen, pues? Ustedes no tienen olla de barro. En el olla de barro salen hasta espesito. Véngase, canchito. Véngase. Hola, ahí se está saludando. Ah, está feliz porque te trajimos leche, va. Sí, sí. Te trajimos leche. Mira, ¿cómo se llama? Manuel. Manuel, mira. Leche. ¿Vas a probar leche? ¿Eh? Leche. ¿Viste la vaquita? Así como él no puede probar esa leche todavía. ¿Vasca? Esa no, ¿eh? No. No puede. Nosotros la hay. Tiene que tomar la otra que es el Charly. ¿Cuánto tiene? Seis. Seis. Ajá. Esa ya es para... Ah, sí. Esa ya es para niños. Bye. Bueno, acá le traemos frijol. Acá hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho libras de frijol. Es a toles. Es a toles. El trijol. Acá le traemos lo que es a toles. Este es de corazón de trigo. Acá hay uno, dos y tres. ¿Han probado esos a toles? Sí. Sí. Son bien ricos, ¿ah? Un poquito de leche. Son ricos, sí. Ese le pueden agregar de esta leche, ¿verdad? Sí. Le pueden agregar de esta leche, miren. Sí. Y doña Estela. Porque aquí se turnean para cocinar, ¿va? Ajá. Pero tienen dos fogones, ¿va? Ajá. Para cocinar y cuidado para que se volvea. Para avanzar rápido. Ajá. Fogón. Bueno, yo les digo polletón, pero me estaban comentando que fogón entiende nuestros suscriptores. ¿Va? Ustedes están rojos, vos me gustan el sol. Ah, sí. Para las otras. ¿Y yo? ¿Quién es? ¿Qué fue el vapor? ¿Y yo quién es? Sí, fue como uno, vaya... Pura negrita. Así somos nosotros también. Ay, no. Bueno, acá le traemos sincaparina para que estén fuerte la familia. Acá le traemos dos. Un subazo de atola, don Matilde. Don Matilde y a... ¿Cómo se llama la otra muchacha? Ahí anda trabajando. ¿Cómo se llama? Shenny. Pero lo decimos Shenny desde cuando nació. Shenny. ¿Por qué le dicen Shenny? Shenny, pero tenía otra hermanita, pero falleció. Ella sí se llama, de verdad, Shenny. Shenny. Y como ella se quedó, en vez de mi hermanita que sufrió, pues decimos Shenny. Pero no se llama Shenny, entonces. No, pues solo sobrenombre de Shenny, pero se llama Ana. Ana también se llama. Por eso, él decía Shenny. Aquí tienen la... Yo soy Ana Luisa. Sí, yo soy Ana Luisa. Tienen la costumbre, va, de que, pues, el nombre va de generación en generación, pues, podemos decirlo así. Porque, bueno. ¿Y tu hija no le fuiste de tu nombre? Bien. Bien. Ajá. A mí lleva su nombre. Mi nombre, lleva Seleni. Hace la mayoría, pues igual tu hija tía mi nombre también. Ajá. ¿Ah? A mi hija se le dice en Carmencita. Digo yo, no se llama Carmen. Pero es como es. ¿Está bien? Yo me la quiero. Yo me quedo viendo. O sea, cuando la Shenny te ha dado así, la dicen Shenita. Pues sí. Shenny. Shenny. Ah, Shenny. Ay, no. Acá también traemos a Ben, acá hay uno. ¿Qué hablarán esos locos? Sí, sí, sí. Dos. Aquí siempre la damos con buen chiquito. Tres. Ah, pues sí, aquí siempre la damos. Más de si no están haciendo bullying a la Shen. No, lo pa' que yo también así me llamo. Ella se llama Shenny. Yo así me llamo Shen. Ella sí de verdad. Desde que nació. Yo de verdad me llamo Shenny. Pero me dicen más solecito. Solecito. Mira el sol que está haciendo atrás. Ella se llama Morelia. Igual. Morelia. Acá le traemos dos cartones de huevos, miren. Familia. 60 huevos. 60 huevos, miren. Y hoy sí está caro, miren. Ah, está bien. Lo que nos dijeron hoy. 45, 48. Y va pa' arriba, dice. Ay, no. Pero no del camión, que para arriba de los precios. Los precios. Sí. O sea, que ahora comer un huevo con frijol es un lujo, de verdad. Ajá. No te voy a decirte, dijo, miren. Es un huevo. Él piensa que es una pelota. Hay pediatras que recomiendan que se le trae el huevo a los niños desde los 10 meses. Ajá. Y hay pediatras que no lo recomiendan. Sí. Porque hasta el año. Sí. Es bien confuso. Ay, no. A veces a mí me trae el huevo. A veces digo, lo que pues yo veo y creo que es conveniente que le va a caer bien a mi hijo. O sea, como se están apoyando. A mí, ¿cómo nos criaron a nosotros? Yo antes comía tierra y aquí está. Es un caldo de sopitas mal y de eso. Ajá. De esto nos daban a nosotros. Igual. Y hierbita. Antes no había mucho lujo y hierbita. Y el caldito de frijol. Sí. Ay, dicen que el caldo es frijol, ¿no? Lo que es la pete. Ay, Dios. Pero luego es bien confuso porque a veces me loquean la mente. Y ya no hay algo ni que hacer. Pero luego yo pienso. Ay, tranquila, tranquila. Está bien cómoda ahí, ¿verdad? Bueno, pues. Acá seguimos. Acá pues le traemos también lo que es papel para el bumper. Trasero y delantero. Dos paquetes, ¿verdad? Es que la familia es grande. Vamos a colocar por aquí. Vamos a ponerlo en el banco. ¿Quién en el banco? Por el lado. Es que huelen a flores. Bueno, acá también le traemos dos paquetes de toallas. Para los dos anitarios. Para los dos anos. Hay que lo puedan usar. Para Jenny y para... Ay, está llorando mi papi ahorita. Le vamos a pasar eso. Ahí está, ve. También le hicimos comprar un subpaquete de pañales para el bebé. Manuel. ¿Qué pasa, Manuel? Cuidado, tu pañalito. A ver, este le abre. 50 pañales. 50 pañales. Especialmente para él, ¿verdad? Para Manuel. Eso viene de parte de Rosy de Nueva York, doña. Gracias, Rosy de Nueva York, por montarme estos, estos, estos víveres y que Dios le bendiga. Y también gracias por los pañales, sí. A la vez solo uno compro en la tienda porque no me alcanza para comprar el paquete. Y muchas gracias por montarme y que Dios le bendiga a usted y a su familia. Gracias. Doña Estela. ¿Qué? De parte de Rosy de Nueva York. Rosy. Rosy. Gracias, Rosy. Pues, gracias con mi despensa que lo trae y, sí, necesito para nosotros porque, gracias. Y toda su familia, pues, muchas gracias. Es para que compartan, miren. Ajá, gracias. Bueno, entonces. Seguimos acá. Falta. También le traemos jabón para los trastes, miren. Para que ahí se mantenga limpio los trastes, como lo han hecho, ¿verdad? Porque las personas se dan cuenta. Dicen que ustedes mantienen bien hacia la casa. Acá también le traemos un litro de cloro. También lo que es ultra clean, que sería FAO, detergente, o detergente. O FAO. O rinzo. O rinzo, sí. O jabón en polvo. De jabón. ¿Cómo lo conocen ustedes? Por tira. Por tira. Yo lo conozco por chorizo. Yo por tira. ¿Y ese es de Jumbo? El más grande. No va a creer que de Jumbo, de Pepsi, de Coca. ¿Qué manda? Va a decir la Marta ahorita. La Marta, ¿qué manda? Y acá pues también le traemos shampoo. Para la familia. Quiere con su abuela, dice mí. Quiere con su abuela. Y un su paquete de toallas húmedas. Ah, ya se lo vean, me lo estás pidiendo. ¿Ah? Para el bebé. Bueno, pues entonces. Ella pues me dijo de que. Solo les hiciera la entrega. Y pues yo voy a llevar las cuentas ahí con él. Así que muchísimas gracias, ¿verdad? Y. El resto pues de dinero. Porque acá en lo que se gastó. Solo son 800 quexales. De despensa para las. Dos familias. Porque acá pues son. Una familia de doña Ana. Y la familia de mi. Para que compartan. Para que ellos compartan. Como siempre lo han hecho. Entonces. Muchas gracias. Y que Dios la bendí. Bendiciones. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias!